Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas duras llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte abrullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al poncina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua del viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Hoy te vas hacia allá, como en sueños dormida, alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que al poncina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, ni que me hizo. Te vas al poncina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua del viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueños dormida, alfonsina vestida de mar.